Buenos días, buenos días mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien, estamos aquí en la traba hoy de mi tío, la JM Juan Martínez, vamos a estar presentando unos cuantos pollitos que estarán disponibles Este es el Placa 1268 Placa 1268, niño, ¿qué cruces tiene este gallo? Este es hijo de la 859 Hijo de la 157 La hija de la Cubillo Este tiene Jaime por todos los lados El papá de este gallo es elegido, que es un cruce del especial con una hija de la tuerta de nosotros, de gallo bonao que viene siendo hija de Aretico con la 41-49 de Plaza Valeria Estos pollitos son marcados 9 Los pollitos que lucen bien, de bien y están a medio cuido ya Este es el Placa 1230 Placa 1230, este pollito luce muy bien Marcado 9 también, a medio cuido ¿De cuál es este, niño? Ese es del elegido también en una hija del veterano y una gallina de chelo papeleta que me hizo un regalo, chelo papeleta cuando fui por allá, yo le digo el regalo Este es hijo de regalo entonces Nieto de regalo Este es por parte de la madre, entonces tiene que ver con chelo papeleta por parte de la madre Y el papá del elegido, como le dije, es un cruce del especial El especial es hijo del 17121 de Jaime Dorley El gallo que nosotros le decimos dinamita Es la 7851 de Caña Raza Estos pollos tienen buena línea y lucen muy bien Están a medio cuido, son marcados 9 Este es el Placa 14, par de 6 12 par de 6 El 12 par de 6, hijo del elegido ¿Y la mamá de este cuál es? La 1422 La 1422, hija del tsunami de gallería Ale Este es un cruce de gallería Ale Por el elegido Los pollos lucen muy bien La mamá hija del tsunami Los pollos lucen bien, bien, también saludables Y como les dije, están a medio cuido, son marcados 9 Este es el Placa 1250 Dime la línea de este ¿De cuál es este? Ese es de la 1112, hija de la bonita ¿Este es del elegido también? Este es del elegido, sí Del elegido, es la 1112 La 1112, hija de dinamita, del 17121 Es la 6691, Ángel Martínez De los Placas Rojas Y esta es de la bonita 1302, aquí tenemos otro Este es el Placa 1302 Este gallo luce bien, un gallo de buen tamaño ¿Este es del elegido también? Del elegido ¿Del elegido y la mamá? La mamá de la 1002 Placa 1002, la mamá La mamá hija de la 317 Que es un cruce de dinamita En la 9 par de 9 de gallería Ale Dinamita por el lado Seguimos Este es el Placa 1262, Jabao Sale Jabao así por los Jabao del 2022 Hacienda Giselle ¿Este es el hijo del veterano? Ese es el hijo de un hijo de dinamita Y una gallina de semosa Ok, ok Este es el hijo de un hijo de dinamita Con la gallina de semosa ¿Y la mamá qué Placa es? La 865 De los 2022 Y Hacienda Giselle Con la 441 La 441 Este pollo luce bien también Marcado 9 Este es el 1300 Lleva por padre Este hijo del 11 par de 6 De Ángel Martínez Placa Blanca Que es de los gallos de chiquita ¿Y la madre? La 9237 Chelo Papeleto 9237 Chelo Papeleto Este pollo tiene buen cruce Este pollito es marcado 9 Luce muy, pero muy bien Aquí Cauta de sábado ¡No!